Ya me voy Ya ves, ya ves, ya ves cómo te fue mi amor Ya ves, ya ves, ya ves cómo te fue sin mí Decías que esperabas de la vida al corazón Un gran hombre con dinero y posición Ya ves, ya ves, ya ves cómo te fue mi amor Ya ves, ya ves, ya ves cómo te fue sin mí Decías que esperabas de la vida al corazón Un gran hombre con dinero y posición Ya ves, 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 ya dejó, te hubiera costado casarte por amor, sin haber cambiado tu cuerpo, por dinero y posición, te hubiera costado casarte por amor. Ya ves mi amor, que todo terminó, ya ves mi amor, que pronto te dejó, ya ves mi amor, que todo terminó, ya ves mi amor, que pronto te dejó, que te hubiera costado casarte por amor, sin haber cambiado tu cuerpo, por dinero y posición, que te hubiera costado casarte por amor. Que te hubiera costado casarte por amor, que todo terminó, ya ves mi 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 amor. Gracias. 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 Gracias.